En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el obispo Jacques Benigne-Boussouet, es, pedir por Jesucristo, condiciones de la oración perfecta. Necesitamos aprender a pedir por Jesucristo. Pedir por Jesucristo es pedir lo que nos manda que pidamos, es pedir su gloria, es interponer el nombre del Salvador, es poner la confianza en su bondad, y en los méritos de su sangre. Y así lo que se pida por Jesucristo ha de conducir principalmente para la salvación, ésta ha de ser el objeto primero de nuestras súplicas todo lo demás se debe mirar como accesorio. Pidiendo en nombre de Jesucristo, a quien no puede negar nada el Padre Eterno, estamos ciertamente seguros de conseguir lo que pedimos, porque Jesucristo lo ha prometido, y dudar de esta verdad sería sacar a Jesucristo por embustero. En verdad, en verdad os digo, que si le pidierais algo a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. Si no conseguimos lo que pedimos de este modo, tengamos por seguro, que hemos pedido mal, según aquellas palabras de Santiago, vosotros pedís, y no lográis, porque pedís mal, para tener con que satisfacer a vuestros malos deseos. Pedir mal, es pedir sin fe, como dice el mismo apóstol. Si necesitáis de sabiduría pedidla, pero con fe, y sin titubear, teniendo por cierto, que la conseguiréis, si la pedís bien, si la pedís con fe, si la pedís con perseverancia. El Salvador no condesciende con nuestros ruegos, cuando pedimos cosas contrarias a nuestra salvación. Pidamos nuestra conversión, y la conseguiremos. Alma religiosa, el fruto de la doctrina de Jesucristo acerca de la oración, ha de ser, que tú le seas fiel en aquellas horas que consagres a esta oración. Aun cuando estuvieres distraída interiormente, si gimes, si sientes el estarlo, si deseas no estarlo, y si para no estarlo permaneces fiel, humilde, y recogida en lo exterior, si esto haces, la obediencia que das a Dios, a la iglesia, y a la regla, conservando las genuflexiones, las inclinaciones, y toda la exterioridad de la piedad, conserva el espíritu de la oración. Porque entonces orarás por estado, por disposición, y por voluntad. Pero sobre todo, si te humillas, si te afliges de tus mismas sequedades, y distracciones, lo que agradable le será tu oración a Dios. Oh, cuánto mortificará tu alma, y tu cuerpo. Oh cuántas gracias alcanzará, y de cuántos pecados se librará. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.